Me encanta saludarlos nuevamente. Ahora veremos la unidad 5, unidad final, de la materia de procesos de capital intelectual. ¿Qué temas trataremos para cerrar esta materia? Hablaremos de la compensación. Inicialmente, ¿qué es la compensación? Es lo que a nosotros nos encanta solicitar y pedir más. La compensación es el pago que tenemos, los beneficios que recibimos por nuestro trabajo, por el desarrollo de nuestras actividades para una compañía. Importante, ¿no? Los que ya han tenido la oportunidad de trabajar. Cuando hablan de compensación. Para nosotros como empleados, trabajadores o colaboradores, es insuficiente. Siempre queremos más y me dan tanto. Y trabajo los horas, y trabajo los fines de semana, pero me pagan extras. Pero, ¿y cuánto? ¿Y por qué no me pagan doble? Pero me dan plan de odontología, pero tengo salud médica, salud prepagada y plan de celular. Yo necesito parqueadero, etc. Para los que ya son empresarios, la cosa cambia. Bueno, porque uno quisiera pagarles millones, pero realmente el presupuesto de la compañía no acepta. ¿Cuáles son los salarios que tiene el mercado como predeterminados? Bien. Todo esto lo aprenderemos en esta materia. No olviden exigirle al tutor, porque el tutor está encantado de que ustedes le pidan información. Bueno, hablaremos de la compensación y los tipos y procesos de bienestar laboral. ¿Qué es el bienestar laboral? Bienestar. Estar bien. ¿En dónde? En el trabajo. Bueno, tampoco vamos a exigir la silla de un Porsche para nuestro escritorio, escritorio, secretario, café, máquinas expendedoras de todo para mí. Porque si soy el portero, pues no las podría disfrutar. Ustedes se imaginan tremendo portero. No portero de un arco, ¿no? De una selección. Sino portero de un edificio. Un trabajo muy importante en la seguridad del edificio. Pero no todos pueden tener los mismos recursos. Y algunos tienen una formación. Tienen bachillerato. O tienen pregrado. O tienen posgrado. O ya tienen nivel maestría. O nivel doctorado. O postdoctorado. Por supuesto que no se les va a dar el mismo plan de beneficios. Y no se les va a pagar el mismo salario. Pero ¿cómo estructurarlo? ¿Cuál es el proceso? Precisamente hablaremos del diseño de programas de bienestar laboral. Bienestar laboral en general. Todos lo necesitamos y todos lo merecemos. Claro que sí. Pero ¿cómo diseñamos un programa que se acomode de cada uno de los contextos? A cada uno de los niveles jerárquicos. A cada uno desde la persona que tiene el salario mínimo. Porque es una actividad. Digamos que están acordos con ese salario. O al presidente de la compañía. ¿Es que él merece más que la otra persona? No. Por supuesto que no. Pero tiene unas condiciones y calidades y cualidades diferentes. Que le permiten disfrutar de unos beneficios diferentes. Es apenas obvio. Si eso no fuera tan obvio. Ustedes no estarían en esta. Que es una de las mejores universidades. Y estarían aprendiendo. Gracias a un profesor que ustedes permiten que yo sea. Esta clase de temas tan interesantes. Para desarrollarse personal y profesionalmente. Estoy completamente seguro que les va a subir. Servir muchísimo toda esta temática. Todo este aprendizaje. De la materia de procesos de capital intelectual. Para su crecimiento. Repasen. Profundicen. Pregunten. Todo lo que necesiten saber. Porque para eso estamos. Para ayudarles y aclarar todas las dudas. Éxitos en su carrera. Laboral. Profesional. Personal. Familiar. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta 21. ¡Gracias!